Bien, muy buenos días. Hoy tenemos como Comisión de Recursos Hídricos de Certificaciones IQUIA de miércoles 12 de julio, entre las 9 y las 11 horas, la tabla respecto de continuar con el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, iniciada en moción de los honorables senadores, señoras Allende y Proboste, y señores Bianchi, Castro Prieto y La Torre, que regula y fomenta los sistemas de tratamiento y de reutilización de aguas residuales. Para esto, hoy tenemos invitado a la Asociación Chilena de Desalación y Reuso a Cades, cuyos, me imagino, están presentes por videoconferencia, los señores vicepresidentes ejecutivos Rafael Palazzo y presidentes del Comité de Reuso, señor Fernando Velásquez, y tenemos de CONSA, Chile, al gerente general don Patricio Herrera. Aprovecho de saludar a nuestra senadora, Salvador Allende, Isabel Allende y Esteban Velásquez, que están en la sesión. No sé si estamos con conexión, todos. Comenzamos entonces con la cuenta. Gracias, señor presidente. Se ha recibido una comunicación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en respuesta a un oficio a esta comisión, en la que informa acerca de estudios existentes o proyectados destinados a actualizar las políticas y normativas que permiten la descarga de aguas hervidas a través de emisarios submarinos. Es una comunicación de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, en la que informa acerca de estudios existentes o proyectados destinados a actualizar las políticas y normativas que permiten la descarga de aguas hervidas a través de emisarios submarinos. Asimismo, ha llegado un oficio el señor Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, por medio del cual, en cumplimiento de lo establecido en glosas de la Ley de Presupuestos, remite detalle de las obras realizadas mediante el financiamiento otorgado por INDAP y la Comisión Nacional de Riego, con sus características, dimensiones y distribución geográfica. Por otra parte, doña Lorena Schmid, presidenta de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios, envió un e-mail en el que señala que, a raíz de lo deliberado en la sesión pasada en lo relativo a la propiedad de las aguas servidas tratadas, como gremio creen importante incorporar antecedentes que no fueron considerados en ese momento, pero son de la mayor relevancia, por lo cual sugieren convocar eventualmente a los siguientes expertos en Derecho de Agua y en Derecho Administrativo, el señor Alejandro Vergara, Ramiro Mendoza y Juan Eduardo Saldivia. Además, acompañan diversos informes, oficios, publicaciones y trabajos relacionados con esta materia que aún no se han tenido a la vista. Toda esta documentación ya fue enviada a vuestros correos electrónicos. Finalmente, señor presidente, el día de ayer, los representantes de Agua Santofagasta, Grupo EPM, y el señor gobernador de la región de Antofagasta, que expondrían en esta sesión, informaron que por razones de fuerza mayor no podrán hacerlo, no obstante lo cual, los primeros, esto es Agua Santofagasta, manifestaron su disposición para asistir a la siguiente sesión en que se trate el proyecto que figura en la tabla de hoy. Eso, señor presidente. Bien, vamos a revisar los antecedentes y, si es necesario, convocar a quienes le sugieren, así lo haremos. Comenzamos entonces con la Asociación Chilena de Desalación y Reuso. Gracias, señor presidente de Reuso, quiero saludarlos, al señor Palacio, buenos días, al señor presidente del Comité de Reuso, señor Verásquez, Fernando Verásquez, y aprovecho de saludar también a don Patricio Herrera, que están por Zoom de Econza. Así es que, cuando ustedes gusten, inician su presentación. Muy buenos días, señor presidente, muy buenos días, senadores, muchas gracias por la invitación. Lamento no poder estar ahí con ustedes en Valparaíso, pero, en el fondo, surgieron circunstancias sobrevivientes que me dejaron aquí en Santiago. Agradezco nuevamente la presentación. Efectivamente, yo, la Asociación Chilena de Desalinización, vamos a presentar junto con Fernando Velásquez, que es el presidente del Comité de Reuso. Si me permiten, voy a compartir pantalla ahora para cargar una pequeña presentación que va a acompañar, en el fondo, nuestra expresión. Expresión aquí. Ahí se está viendo. ¿Se ve la presentación? Sin problema, la presentación. De la nomada don Rafael. Excelente. Muchísimas gracias, señor presidente. Bueno, vamos a, aunque el nombre de nuestra organización puede ser un poco contraintuitivo respecto al proyecto de ley, lo primero es decirle que la Asociación Chilena de Desalinización, por estatutos, tiene, por definición, la impulsión de dos nuevas fuentes de agua, que son el reuso y la desalación, para nosotros son exactamente igual de importante, exactamente igual de relevante, simplemente que no cabía, digamos, en el nombre, en la razón social, de hecho, todas las asociaciones internacionales o latinoamericanas contemplan el reuso y la desalación. Así que por eso, para nosotros es tan relevante poder dar a conocer las observaciones y el punto de vista que tenemos respecto de este proyecto de ley, que consideramos extremadamente relevante, por cuanto quiere impulsar el reuso de aguas servidas, tratadas o aguas residuales, que es para nosotros una nueva fuente de agua muy importante para poder paliar un poco la situación en la cual nos vemos enfrentados hoy día. Esta es brevemente la exposición que vamos a realizar. Yo me voy a abocar a los puntos 1 y 2 y don Fernando se va a dedicar a los puntos 3 y 4. Lo primero, brevemente, como esta es, si bien es cierto, no es la primera vez que estamos presentando en esta comisión, muchos de los integrantes, en el fondo, fueron renomados y, por lo tanto, quisiera hacer una pequeña introducción de nuestra organización, decir, en el fondo, que la sequía es una realidad que está esparcida por todo el mundo, vemos en esta lámina un poco cuáles son los países por mayor riesgo y, lamentablemente, nuestro país está dentro, digamos, de los que más pueden sufrir, de los que más están expuestos a los efectos del cambio climático. Y aquí, brevemente también, señalar que la zona central de Chile, vivimos ya, a pesar de que hoy día está lloviendo acá, imagino que por allá en Valparaíso también, ello, digamos, no es óbvice a que vamos a enfrentar una situación climática muy compleja y que necesitamos, por tanto, encontrar en muchas de las cuencas de las regiones del país nuevas fuentes de agua. Si bien las soluciones hay que verlas caso a caso, en el sentido de que muchas cuencas pueden resolver sus problemas de estrechez hídrica a través de diversas soluciones, hay algunas cuencas, como la que se ven ahí en rojo, de distintas regiones, por ejemplo, la cuenca del río Copiapó, la cuenca del río Petorca, la cuenca del río La Ligua, tienen un déficit hídrico tal que es la única forma a la cual van a poder, en fondo, recuperar un equilibrio, es decir, que la demanda pueda equipararse a la oferta, es incorporando nuevas fuentes de agua. Y la verdad es que aquí no hay ninguna proyección de ningún científico que nosotros estemos, por lo menos, al tanto, ni de agencia gubernamental que diga que esta situación no va sino continuar y muy probablemente empeorar. De ahí, por lo tanto, la urgencia de buscar estas nuevas fuentes de agua y en ese sentido, el reuso, digamos, viene a ser una alternativa muy relevante, sobre todo por lo que vamos a ver a continuación respecto de la cantidad de agua que, literalmente, estamos simplemente liberando, digamos, a los océanos o al mar sin poder aprovecharla. La Asociación Chilena de Desalinización es una organización relativamente nueva, nacimos en el 2021 con dos empresas fundadoras y hoy día, después de más o menos dos años de vida, ya tenemos 64 empresas socias. Somos un gremio intersectorial. Esto quiere decir que tenemos, en el fondo, distintas empresas socias, no solamente los desarrolladores, como, por ejemplo, las empresas sanitarias. Tres empresas sanitarias, el Grupo Aguas Nuevas, el Grupo de Aguas Antofagasta y también Aguas Andinas, son socias de esta asociación, sino que también tenemos otros tipos de empresas como tecnólogos, oficinas de ingeniería, estudios de abogados y otros. Y, básicamente, nuestro objetivo común es contribuir a que todas las personas y las actividades productivas e industriales en Chile puedan tener acceso al agua. Creemos que en un país privilegiado como Chile, respecto de tener la cercanía a la costa en gran parte o en todo su territorio, tenemos una alternativa a la mano, una tecnología probada a propósito del tratamiento de las aguas y la desalación. Esencialmente, el propósito es impulsar la adaptación al cambio climático a través del desarrollo de la desalación de agua de mar y el reuso de aguas residuales. Ahí un poco la doble. Este es, básicamente, hoy día, el paneo de empresas socias donde tenemos, en el fondo, como les decía yo, el grupo Aguas Andinas, Aguas Antofagasta, o también muchos desarrolladores nacionales e internacionales. Y esto es importante mostrarlo por la cantidad de experiencia nacional e internacional que se acumula, por así decirlo, en esta asociación y que la idea es que lo pongamos a disposición de esta comisión en todos los proyectos, en particular ahora el que nos ocupa de reuso para poder hacer las mejores políticas públicas. Bien, a propósito del proyecto de ley, entrando ya derechamente en la materia que nos convoca, nosotros compartimos, desde luego, el objetivo del proyecto de ley, ¿no? Entendiendo que lo que se busca es regular y fomentar los sistemas de reutilización y tratamiento de aguas. Creemos que el reuso y tratamiento de aguas, sin lugar a dudas, es una alternativa muy eficaz para la seguridad hídrica de las cuencas, ¿no? Y esto lo hemos visto en muchos países, ¿no? Que es, por así decirlo, la primera parte, ¿no? De poder asegurar para producir el suministro de hídrico de determinadas cuencas. Es el caso, por ejemplo, de Israel, ¿no? Que partieron, en el fondo, son los campeones, por así decirlo, del reuso. Y después, evidentemente, una vez que ya estamos dejando de perder agua, ¿no? Tenemos que comenzar de nuevo con esta nueva fuente que es la desalación, que es el caso que les señalo. Lo mismo también en España, ¿ya? Ahora, hay una consideración que es importante, pero que no la vamos a tocar en profundidad en esta presentación. Entiendo ahí, escuchando la cuenta del señor secretario, que Andes, ¿no? La asociación, por así decirlo, hermana de las empresas sanitarias, algo se refirió a propósito de la propiedad de las aguas residuales, que es un tema relevante, pero que no necesariamente puede impedir, ¿no? El desarrollo o el impulso en la reutilización de aguas en cuanto nos referimos a las aguas que están siendo descargadas a través de emisarios submarinos, ¿no? Y ahí es un poco donde nuestra presentación nos vamos a abocar, ¿ya? Porque, si bien es cierto, el artículo 61 de la Ley General de Servicios Sanitarios regula la propiedad de las aguas residuales, con posterioridad al año 2011, a propósito de un ordinario de la Superintendencia de Servicios Sanitarios, hay cierta indeterminación respecto a esta propiedad en cuanto a las aguas residuales que son descargadas en cuerpos de agua superficial, continental. Pero no hay controversia, no hay, en el fondo, ninguna duda respecto de la posibilidad de reutilizar las aguas servidas, tratadas, que son descargadas a través de emisarios submarinos, ¿no? Y por eso creemos, en el fondo, que este proyecto de ley debiera abocarse un poco como lo plantea, ¿no? El proyecto tiene ese alcance y creemos que es el alcance correcto, pues que, dado que en ese tipo de aguas residuales no hay controversia alguna. Y esta es un poco, probablemente, las cifras ustedes ya las conocen, en otras presentaciones, ¿no? Solamente al año 2000, el 22% de las aguas servidas eran tratadas, pero hoy día, el año 2022, tenemos una cobertura prácticamente del 100% de las aguas residuales urbanas, ¿ya? Esto es un orgullo para nuestro país, no hay ninguna duda, somos, en fondo, punteros en la región, en tratamiento de agua, y lo que falta, ¿no?, como para alcanzar, digamos, o aprovechar ese enorme trabajo que han hecho las empresas sanitarias en materia urbana, ¿no?, es ese 21% de descargas de aguas servidas que van al mar, y son efectivamente las que se liberan por emisores submarinos. Para que tengamos una idea, son aproximadamente 8,2 metros cúbicos por segundo de aguas las que están yendo al mar hoy, ¿no?, y que podríamos aprovechar en usos industriales, en usos agrícolas, o en aquellos usos, en el fondo, que permiten la ley de este uso de las aguas tratadas. ¿Cuáles son los obstáculos que nosotros vemos hoy día para poder impulsar o desarrollar en mayor medida, digamos, el reuso de estas aguas servidas tratadas que van hoy día, se están perdiendo, ¿no?, en el mar por emisores submarinos. Bueno, el primero, sin lugar a duda, es el costo asociado al reuso, y eso tiene que ver con el costo del tratamiento que se requiere implementar para poder reutilizar estas aguas en usos industriales y agrícolas y otros, ¿no? Y lo principal aquí, y esto, la presentación de Fernando se va a referir más en extenso, es que el costo del tratamiento podemos, digamos, no debiera ser incluido en tarifas. Si tenemos mecanismos que permitan que el costo de las plantas de tratamiento que se requieren para reutilizar esas aguas, hay mecanismos de mercado, por así decirlo, que liberen a los usuarios finales, a los usuarios regulados, de soportar el costo de ese tratamiento, creemos que ese es el camino que tenemos que, por el cual tenemos que transitar. Y nosotros sí creemos que eso es posible, y así lo vamos a señalar más adelante. Después, evidentemente, tenemos, en el caso del reuso, ¿no?, otro obstáculo es que las empresas de servicios industriales tienen un objeto único que a veces les impide poder, en el fondo, generar estos negocios complementarios o estos giros complementarios y también la compensación tarifaria que ello implica, ¿no? Todo el mundo de la empresa regulada es más complejo el poder desarrollar con la urgencia y con la rapidez que necesitamos estas inversiones y poder, en el fondo, después poder disponer de esas aguas a terceros que sí están disponibles para poder pagar un precio, ¿no?, por esa agua que permita, a su vez, financiar las obras de tratamiento. El tercer obstáculo, y esto me referí a propósito también de antes, es la inexistencia de un cuerpo legal que regula el reuso. Y por eso, consideramos que este proyecto de ley, digamos, es un avance y que debiera seguir su curso, ojalá, una tramitación lo más expedita posible para poder ponerse en práctica y poder incentivar efectivamente los proyectos de reuso que hoy día están y que pueden materializarse, pero que tenemos ciertas carencias regulatorias que este proyecto de ley podría efectivamente saldar para poder darle ese marco jurídico que requiere la inversión, digamos, y las plantas de tratamiento para poder utilizar las aguas. Y finalmente, cosas un poco más genéricas, pero no por eso menos importante, la ausencia de una estrategia enfocada en el reuso de aguas tratadas descargadas en el mar, ¿no? Como les decía, aquí es donde existe un consenso, donde no hay controversia, donde no es un tema de la propiedad, y por lo tanto, son aguas donde no hay terceros involucrados que podrían eventualmente reclamar derechos y podríamos avanzar en el fondo en términos mucho más rápidos en este segmento, por así decirlo, de las aguas servidas tratadas. hay también dos proyectos de ley en tramitación legislativa, que es bueno tenerlos ahí, digamos, a la vista, y finalmente, la discusión sobre el reuso, eso no es una actividad monopólica, es decir, si el reuso de aguas solamente, por así decirlo, le competiría a los concesionarios de sanitario, o bien, pueden haber terceros, ¿no?, que estén disponibles para poder hacer esas inversiones, las plantas de tratamiento, y al mismo tiempo, remunerarlas con la venta del agua rehusada que de ahí salga, ¿no? Nosotros nos inclinamos por así decirlo, por liberalizar esta última fase de forma tal de, de nuevo, no tener que, no imponer cargas a las empresas sanitarias y, consecuencialmente, esas cargas que tengan que ser traspasadas a las tarifas, ¿no?, y es en eso donde Fernando va a ahondar ahora más detalladamente, en particular, respecto de algunas propuestas que queremos hacer en el proyecto de ley. Fernando. Sí, ok, muchas gracias. Quisiera, si lo tiene bien el presidente de la comisión, darle el pase primero a nuestro gerente general de CONSA, en virtud de que efectivamente creo que se complementan algunas cosas, Rafael también me podría entender de lo que estamos haciendo, es un tema que nos parece importante al menos hacer la relación y, derechamente, después ir a las propuestas que tenemos como acá, me presento como Fernando Velázquez, el gerente de desarrollo de CONSA, pero creo que hay una simbiosis que hemos tratado de hacer con esta misma asociación en términos de impulsar proyectos que hasta el momento se están desarrollando, así que si me lo permite, señor presidente. Ya entiendo entonces que usted forma parte de CONSA, por tanto, le parece ser razonable que exponga de CONSA y después vemos lo que usted va a plantear porque en el fondo también reflejaría el criterio de CONSA en esto, ¿no? Entre otras cosas sí, por la propuesta que traemos como acá, exactamente. Perfecto, entonces, si no le incomoda al señor Patricio Herrera, no tengo inconveniente yo por lo menos y ustedes, señores senadores, no sé si le damos paso al presidente de CONSA y si el presidente de CONSA no tiene inconveniente poder él comenzar con su presentación y después continuamos con el señor Velázquez. Entonces, con el señor gerente general, don Patricio Herrera, perdón. Don Patricio, entonces, usted comenzaría ahora y después le damos el pase a don Fernando para que continúe con la presentación de acá, es dado que evidentemente habría, hay un entrelazamiento de las presentaciones, así que, don Patricio, si usted está disponible, lo escuchamos. Bueno, muchas gracias por la invitación, doy excusa por este pequeño enredo en las presentaciones, además, tengo que retirarme a las 10 de la mañana que tengo un directorio extraordinario, entonces, básicamente por eso quería plantearle el punto de vista que tiene CONSA sobre esta materia. Esta es una cuestión que a nosotros como empresa se nos presentó hace el año 2017-2018, cuando la subintendencia de servicios sanitarios no hizo exigible un segundo emisario submarino para Antofagasta. Naturalmente, Antofagasta ha venido creciendo, la demanda también del servicio y el emisario submarino existente de Antofagasta se estaba haciendo pequeño con los requerimientos futuros de demanda y eso implicaba una construcción de un segundo emisario submarino. Y frente a ese tema no tuvimos sino que reflexionar si íbamos a hacer una inversión tan costosa como esa, del orden de 40.000 millones de pesos en una cuestión que claramente no era la solución ambientalmente óptima que implicaba como decía una gran inversión una inversión que había que grabar en las tarifas y básicamente que la región una región de extrema seguida está desaprovechando una fuente de recursos que es sustantiva como el tema del reúno. Entonces, a partir de aquella cuestión hemos iniciado en particular en Antofagasta pero también en otras regiones del país un compromiso intentamos hacer lo más sustantivo y concreto posible respecto a nuevos proyectos de reuso. Ya el vicepresidente acá nos situaba la situación de que hay 8,2 metros 8,2 metros cúbicos disponibles a nivel nacional digamos que están siendo vertidos digamos en los bordes costeros por emisarios submarinos y que es una situación que claramente en la situación que enfrenta el país deberíamos intentar aprovechar y a partir de eso hemos estado aquí tenemos un pequeño levantamiento en CONSA como ustedes saben es titular de concesiones en nuevas regiones del país prácticamente en todas las regiones del norte desde la región de Coquimbo hacia el norte somos los titulares de las concesiones y en todas ellas tenemos soluciones de emisarios submarinos que representan caudales que están presentados en la gráfica estamos hablando de tres y tanto metros cúbicos segundos los grandes emisarios de Valparaíso duplican esa cantidad y llegamos a este total entonces de nivel nacional de 8,2 metros cúbicos segundos proyecto o agua o recurso que no está siendo como decía el vicepresidente acá que no está siendo disputado por nadie por lo tanto hay cierta disponibilidad para que podamos avanzar en este tipo de proyecto en el caso particular de Antofagasta hemos enfrentado un proyecto con destino básicamente industrial y minero que pretende generar una planta de tratamiento moderna fuera del casco urbano de Antofagasta y que permita disponibilizar como digo a la industria y la minería regional del orden de 900 litros segundos esta licitación originalmente fue abierta en noviembre había constatamos ante la falta de ofertas que existían ciertos problemas de diseño financiero que había que mejorar y por lo tanto estamos empeñados este año en llevar adelante una segunda licitación en que estamos pasando a un estatus superior dando mayores garantías a los oferentes en términos de presentar ya contratos firmados por parte de los eventuales clientes que hagan reducir básicamente los riesgos de demanda que están vinculados a este proyecto entonces como digo a partir de esta nueva condición esta nueva circunstancia estamos llevando adelante una licitación que debería abrirse en el mes de diciembre y que tenemos fundadas esperanzas de que va a ser el primer proyecto significativo de reuso en Chile y posiblemente en Latinoamérica que va a disponibilizar una cantidad relevante de recursos para el sector industrial y minero que va a permitir sacar del borde costero una cantidad significativa de la agua servida de Antofagasta 900 litros sobre 1300 aproximadamente que nos va a producir efecto tarifario para los clientes pese al mejor estándar que va a tener la disposición de agua en Antofagasta entonces en conjunto el proyecto presenta un conjunto de bondades que esperamos que se concreten en este en este plan siguiente por favor ¿cuáles son las consideraciones que nosotros estamos viendo respecto al tema de reuso y la verdad es que respecto al tema de reuso estamos haciendo otras cosas además del proyecto Antofagasta desde luego hemos firmado un convenio con la gobernación de Antofagasta y con la empresa Aguas de Antofagasta que permita llevar adelante soluciones de reuso en las otras localidades costeras de la región de Antofagasta Tocovilla Taltal y Mejillones de tal manera que ojalá que en un plazo relativamente breve unos 5 años toda la región de Antofagasta todo el litoral de Antofagasta puede quedar libre de descarga en su borde en su borde costero entonces para estos efectos nos hemos puesto de acuerdo con nuestras capacidades de recursos de estas 3 entidades Aguas de Antofagasta es la empresa operadora local que opera las concesiones de CONSA la gobernación regional que está disponible para aportar algunos recursos digamos para impulsar estos proyectos y el CONSA lo que realmente estamos propiciando como digo esta solución asimismo hemos tenido conversaciones con algún nivel de avance en la región de Coquimbo de tal manera de buscar una solución similar naturalmente con otro destino y con otros clientes en el caso de los emisarios de la Serena y Coquimbo y también hemos tenido algún tipo de conversación en la región de Valparaíso para ver cómo se pudieran desarrollar este tipo de proyectos ya se ha dicho de alguna manera que en general la agua de residual disponible para el reuso no puede ser abordada en el marco de la industria sanitaria por el impacto en las cuentas y los costos que podría tener previamente esto Antofagasta es una situación excepcional porque hay capacidad de pago para el agua tratada que se puede disponer y en otros casos inevitablemente van a tener que comprometerse niveles de recursos estatal para que esos proyectos se hagan sea cambiable naturalmente van a haber otros sectores beneficiados que tendrán que desarrollar algún modelo de negocio seguramente con ayuda estatal para que permitan recibir esas aguas que tienen la gran importancia de ser un recurso permanente constante de tal manera que no están afectos a los ciclos hídricos que puede tener cada una de las regiones siguiente entonces bueno parte de estas cuestiones que hemos estado haciendo en la región de Antofagasta en la región de Coquimbo en la región de Valparaíso están presentadas aquí como en algunos tópicos pero lo importante es relevar que Econse está absolutamente disponible en la línea de desarrollar proyectos en concreto digamos en cada una de las regiones que enfrenten esta tengan por una parte esta disponibilidad de emisarios submarinos y por otra parte tengan el requerimiento de recursos hídricos urgentes que se pueden factibilizar a través de este tipo de proyectos así que desde ya quedamos a disposición de esta comisión para aportar mayores antecedentes a nuestros proyectos o para los efectos que ustedes consideran pertinentes muchas gracias muchas gracias don Patricio continuamos entonces con la exposición de don Fernando Velázquez de Acades voy a aprovechar de pedir excusas para retirarme en unos diez minutos aproximadamente muchas gracias muy bien don don Patricio sí la senadora tiene una pregunta para don Patricio saludar a nuestros invitados agradecerle su exposición a ver la duda que quería preguntarle antes que se pudiese retirar es que no me quedó claro lo siguiente entiendo que el modelo antofagasta es un modelo muy interesante y sería como dice usted si se logra esa licitación un modelo único que se vea más bastante autosustentable en la medida que va dirigido a un sector que obviamente tiene recursos estamos hablando del sector minero industrial sobre todo naturalmente minero entonces lo que planteaba don Patricio quiero estar segura de lo que dice creo que es muy importante porque en el proyecto nosotros nos estamos concentrando precisamente en el tema de las emisiones a través de los emisarios submarinos para evitar otros temas y poder avanzar muy bien pero dicho lo que nos expresa sin embargo están dispuestos a ir a otras regiones donde no necesariamente tenemos industrias mineras y a su vez si no le entendí mal y mineras que pudiesen aportar de esa manera si no le entendí mal quiero saber si por ejemplo hablo de la región de Valparaíso como sería un proyecto en la región de Valparaíso si pudiese ampliarlo un poquito más porque no lo conocemos bien salvo un proyecto piloto que ha presentado Fundación Chile pero que todavía no se ha aplicado que es interesante pero que no es con el emisario submarino en la costa sino que estaría digamos tratado en Villa Alemana y tendría una extensión para llegar hasta el punto de acumulación en Casablanca entonces voy a retener todo esto lo digo porque don Patricio se puede explicar porque la experiencia de CONSA puede ser muy relevante pero al mismo tiempo usted dijo una observación que me gustaría también que la ampliara un poco más que es el problema que tenemos si nosotros le decimos a la sanitaria que debe aplicar mejores tecnologías que hoy día no lo hace y que por lo tanto estamos tirando esos otros mechos cúbicos al mar sin mayor tratamiento y que no son reutilizados esto va digamos en desmedro del usuario final o sea esto iría digamos en las cuentas por decirlo con claridad lo que generaría un gran obstáculo porque nadie va a estar muy disponible para subir la cuenta de agua a una cantidad determinada entonces me gustaría mucho si pudiera ampliar esos dos o tres elementos que dijo y al final quiero saber digamos la conexión que usted hace a su vez con la desalinización aquí estamos hablando y el proyecto que estamos tratando en este momento es el caso del reuso de aguas industriales esto no significa que esta comisión justamente está también en pleno proceso ya hicimos todo el trabajo en general y estamos esperando las indicaciones para que sepa usted también de que estamos a punto de empezar a ver ya en particular digamos el proyecto de desalinización Don Patricio también tiene preguntas el senador Velázquez aprovechemos de acumularlas para que las pueda responder antes de que tenga que retirarse bueno gracias presidente Don Patricio buenos días usted ya adelantó algo pero a ver si puede precisar respecto a la situación de Antofagasta las fuentes de financiamiento de esta nueva intervención de este nuevo modelo porque usted señala que además no tendría efecto en las tarifas de los usuarios si pudiese precisar me imagino que habrá información reservada o en este caso no cuáles son las fuentes de financiamiento cómo es el modelo financiamiento de la empresa minera así qué consorcios aporta el gobierno regional porque en un plazo de 5 años eventualmente ya no se van a verter más estas aguas al mar a ver si pudiese adelantarnos algo de eso por favor Don Patricio muchas gracias senador tiene la palabra Don Patricio bueno muchas gracias voy a tratar de responder ambos senadores han puesto los puntos centrales de la discusión de estos temas así que voy a tratar de responder al respecto primero decir un cierto estándar que se conoce en la industria sanitaria el rehuso es más barato que la desalinización en cuanto al proceso central que permite el agua o desalinizada o el agua tratada digamos y estamos hablando a nivel de estándares de que el agua desalinizada a salida de planta a nivel de costo debería estar en torno a un dólar por metro cúbico y el agua de rehuso a salida de planta debería estar a nivel de 0.50 centados de dólar por metro cúbico o sea una relación en general que uno podría estimar del simple a doble naturalmente habrá condiciones circunstancias en cada caso que puedan alterar un poco ese tema y por otra parte los costos de traslado de transporte de construcción de agua son básicamente los mismos al punto que pretendamos llevarlo como destino entonces el rehuso tiene una ventaja con respecto a la desalinización básicamente en términos de producción segundo hay proyectos propiamente privados como el caso Antofagasta y lo que creemos que salvo Antofagasta no hay ninguna región más del país que esté en condiciones de replicar ese modelo en que por una parte no se necesita ningún recurso público involucrado ni en el desarrollo ni en la ejecución ni en la inversión ni en la operación del sistema son recursos estrictamente privados el modelo que plantea CONSA es plantearle a privados en un mecanismo de tipo VOT que ellos desarrollen un proyecto que tiene un costo del orden de 270 millones de dólares aproximadamente y se le otorga la posibilidad de operar gestionar y utilizar los recursos provenientes de ese proceso por un periodo de 35 años que es lo que recibe CONSA como compensación frente a eso recibe un canon que es básicamente un pago que tienen que hacerle al inicio del contrato como una forma de compensar el desarrollo del negocio que ha hecho CONSA y un royalty que está asociado a la facturación que se va a hacer durante este tiempo dado esa condición no hay ninguna intención de parte de CONSA de modelar para los efectos tarifarios una planta de tratamiento sino mantener una tarifa que está regulada a la de emisario submarino que es la tarifa más baja dentro de las alternativas que pueden darse de disposición porque en definitiva los ingresos se están generando por otra parte por lo tanto uno puede asumir que las tarifas antofagasta desde este punto de vista se van a mantener digamos pero la solución que se va a dar tardando es de un estándar infinitamente superior a la existente actualmente pero eso es para antofagasta en las otras regiones del país existe un negocio que necesariamente va a tener que ser híbrido va a tener que recibir aportes estatales para su desarrollo hablemos de Coquimbo por ejemplo en el caso en el caso de Coquimbo hay del orden de 1200 litros segundos disponibles para ejecutar un proyecto de reuso un proyecto de reuso que estaría orientado básicamente a la pequeña minería ahí entiendo que varios proyectos nuevos en la región de pequeña minería que van a requerir recursos hídricos pero fundamentalmente a la agricultura es por eso que nosotros hemos sostenido que en el caso de la región de Coquimbo en algún momento se intentó hacer un contrapunto de desalinización o reuso y la verdad es que nosotros tenemos cierta convicción de que en el caso de la región de Coquimbo es desalinización y reuso vale decir debemos por una parte asegurar el agua para el consumo humano y eso solamente puede hacerlo al igual como lo hicimos en Atacama una planta desalizadora y tenemos que asimismo generar una fuente un recurso que como digo es estable constante permanente en el tiempo como podría ser la utilización de un reuso para la agricultura ¿cómo podría financiarse ese recurso? proponemos un esquema en principio analizar un esquema que es que el Estado con fondos nacionales o regionales con fondos vinculados al Royalty o eventualmente a otros fondos puede hacerse eventualmente cargo de las inversiones asociadas a la construcción de una planta de reuso y potencialmente los usuarios los usuarios que se van a beneficiar con esos proyectos pueden hacerse cargo de los costos operacionales vinculados a esa instalación posiblemente este es un esquema que pueda tener sus variaciones sus diferencias digamos pero creemos que pudiera ser una alternativa que pudiera funcionar en este tema y lo mismo que postulamos en este caso como una alternativa para Coquimbo podría darse en otras regiones del país naturalmente como digo en la quinta región como bien dice la senadora hay un proyecto de largo estudio por parte de la fundación Chile he asistido a la comisión de recursos hídricos de la cámara de diputados y los usuarios fundamentalmente de la tercera sección de la concagua están planteando que esa podría ser una alternativa relevante solución para su para su fin eso en principio yo seguramente se me olvidó alguna cosa pero eso quería comentar muy bien don Patricio muchísimas gracias por su tiempo y lo dejamos liberado para que pueda asistir a su compromiso ya conversado entonces damos la palabra al señor Velázquez de Acades para que continuemos con la presentación muchas gracias señor presidente quizá la mejor introducción que se podría haber hecho de parte de nuestro vicepresidente y a continuación de Patricio es que efectivamente nos plantea una cierta adyuntiva que aparentemente y entiendo yo que debe haber escuchado mucho en algunos relatos vale decir ese extenso consenso que hay respecto a que las aguas servidas que se descargan al mar deberían ser una prioridad hoy día y si me permiten decirlo también con alguna sentido de urgencia y por qué señalo el sentido de urgencia porque efectivamente lo que actualmente vivimos como país en términos de escasez hídrica claramente no nos permite desaprovechar estas oportunidades y en ese sentido quizás lo que bien señalaba Rafael nuestro vicepresidente es que efectivamente hay aquí una gran oportunidad centrar digamos el alcance de este proyecto con sentido de urgencia en las aguas servidas descargadas el mar tiene que ver con que vamos a incentivar de alguna forma que estos proyectos que se vienen discutiendo hace mucho tiempo digamos quienes hemos estado vinculados en el mundo del agua esto viene hace mucho hace mucho rato y por lo tanto pareciera ser que aquí hay un consenso y una gran oportunidad y por qué lo decimos porque además se pueden establecer modelos mixtos de iniciativas públicos privadas como alianza para poder fomentar y desarrollar este proyecto en tal sentido quizás lo más relevante es señalar de que por qué los sistemas de emisarios submarinos están quedando atrás es porque también en el mundo en general y en los principales organismos mundiales digamos no son ya reconocidos como un sistema de tratamiento entendamos que un sistema vía de emisario digamos es una zona donde se descargan aguas muy lejanos de la por muy lejanos que sea de la bahía sigue siendo una zona de sacrificio ¿ya? es un sistema que tiene simplemente un sistema de tratamiento claro eso también tiene una contrapartida desde el punto de vista de la legislación sanitaria de que efectivamente eso es un sistema barato digámoslo tal cual y siempre es bueno señalar números un sistema de emisarios submarinos cuesta del orden de 100 pesos por metro cúbico a una cuenta de agua eso es lo que hoy día afecta a cualquier chileno en promedio ¿ya? puede ser algunos más algunos menos básicamente por su economía de escala en cuanto se prorratea o cantidad de gente se prorratea si pasamos o incluso obligamos por ciertas convenciones que mejoras ambientales por ejemplo como país nos ponemos algún objetivo y decimos mira nunca más van a existir los sistemas de 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 submarinos pero le damos esta responsabilidad a las empresas sanitarias vamos a pasar de 100 pesos a inmediatamente 600 pesos por metro cubo en promedio para los clientes y las personas por supuesto que es prácticamente imposible aplicarlo ¿ya? pero si efectivamente tenemos una gran oportunidad donde terceros ¿ya? puedan utilizar estas aguas y no obligando a la empresa necesariamente a la empresa sanitaria a cambiar de solución y por lo tanto aprovechar estas aguas para como dicen algunos hoy día lo cual nos parece absolutamente lógico digamos que es completar el ciclo sanitario del agua en Chile por lo menos que si bien tenemos un porcentaje importante y vinculado a la cuenca no solamente al consumo humano estamos desarrollando empezando a desarrollar dos grandes soluciones del ciclo del agua una el reuso y por último la desalinización con todo aquello la oportunidad que tenemos y que vemos como acá en este en este sentido es que efectivamente vincular digamos haciendo un alcance específico insisto nuevamente y si me permiten con un sentido de urgencia también aquellas agujas que se descargan al mar a nosotros nos parece absolutamente prioritario en ese sentido por lo tanto incentivar el 100% del caudal que se va destinado al mar de reuso sería súper relevante algunos incluso pero no hay mucho incentivo en el sur de Chile por ejemplo si hablamos de Magallanes pero si me disculpan haciendo la misma relación las aguas de Magallanes o de Punta Arenas un caudal más o menos interesante sería súper interesante también vincularlo a proyectos de reuso que utilizan terceros que no carguen a las familias de Punta Arenas digamos por cambiar de solución pero que se pueden destinar a por ejemplo proyectos como IDEA que se están llevando a cabo como los proyectos de hidrógeno verde segundo posibilidad de incorporar un plan de reuso de caudales destinados al mar en concordancia con planes estratégicos de la cuenca a nosotros nos parece súper también relevante vincularlos a la cuenca por cierto por hacerlo compatible con los distintos usos que hay y por lo tanto también ahí hay una planificación no aislada de un punto que yo quiero hacer un proyecto específico sino que más bien vinculado a los usos de propia cuenca delimitar el ámbito de utilización de reuso mediante clasificación de tratamientos primarios secundarios y terciarios miremos las experiencias que ya existen y supongo que le habrán escuchado mucho pero a nosotros nos parece relevante que eso se luego luego si una ley lo dice porque la normativa lo oiga avance hacia allá estamos obligados como país a desarrollar normas que vayan específicamente a delimitar un agua que vaya a riego un agua que vaya a industria en fin eso es muy relevante para estos efectos y por último también dos aspectos que nos parecen relevantes crear un banco de datos que identifique todas las descargas al mar no solo son las aguas sanitarias digamos aguas residuables aguas domésticas como se les llama en otros lados sino que también son aguas industriales lo interesante sería tener un catástrofe que es bastante difícil hacerlo porque también no fluye esa información completa digamos y una propuesta de ajustar la definición de aguas residuables pues el alcance a toda descarga de mar nos parece relevante también ajustarla porque efectivamente cuando si uno le pusiese ciertos límites hoy día no se podrían descargar ningún tipo de agua al mar como por ejemplo establecer una norma en una ley que no nos parece muy adecuada en términos de sus restricciones desde ese punto de vista establecer la reutilización como una materia de interés público también aporta considerablemente dado que es una nueva fuente de agua que contribuye a los efectos del cambio climático y elimina las descargas al marco del sistema de tratamiento de agua servida segura digamos son seguras y permanentes entre otras características que tienen estas aguas incorporar principios de eficiencia en el uso de recursos hídricos según su disponibilidad geográfica también tiene que ver con qué con qué proyecto vas primero con el de reuso con el de desalinización a nosotros nos parece que son absolutas y totalmente complementarias porque tienen distintos usos desde ese punto de vista nuevamente el tema de la calidad insisto insistimos en la necesidad de aplicar normas específicas para distintos tipos de uso y una coherencia con los parámetros de los parámetros que se definan con la normativa de aguas grises que ya está definido desde el punto de vista de las responsabilidades de las obligaciones también establecer una entidad pública existente no crear ninguna porque ya hay demasiadas pero creemos que eso es un rol específico que debería estar a cargo de alguien un rol regulador por cierto para establecer las reglas del juego también para fiscalizar y tener clara digamos las reglas del juego hay que asignarle ese rol a alguien asignarle la responsabilidad de instituciones públicas ya existentes de cual funcionan en nuevas tareas también son elementos que deberían considerarse en la aplicación de esta nueva norma de esta nueva ley digamos la necesidad de establecer derechos de obligaciones de disposición por parte de los prestadores y eso tiene que ver también con algunas reglas del juego que establezcan también sanciones y por qué no decirlo incentivos para que estos proyectos se realicen desde ese punto de vista a nosotros nos parece súper relevante también los incentivos al financiamiento el artículo 7 del proyecto no establece compensación de aguas servidas tratadas destinadas a los sistemas de interés público y también estamos de alguna forma tratando de desvincular o visibilizar aquello que pareciera ser que viene como en el futuro eliminemos los sistemas de emisarios nosotros creemos que como gran posibilidad y vuelvo a recalcarlo no necesariamente hay que cargarle la mata a las empresas sanitarias que tienen un rol específico y que por lo tanto ese costo deberían trasladar a los clientes por el contrario existiendo una gran necesidad pareciera ser que es una buena oportunidad para poder desarrollar estos proyectos para que no afectando a clientes si sean utilizables permanentemente en rehusos específicos o incluso multirehusos como se habla de plantas desalinizadoras multiusos aquí también estas aguas pudiesen ser gestionadas a distintos tipos de clientes y en ese sentido me tomo de las palabras que señaló Patricio Herrera se ha visto digamos que proyectos no todos los proyectos son autofinanciables y por lo tanto en algún momento van a requerir y ahí están los incentivos que van a requerir algunos proyectos como que no van a tener la rentabilidad privada pero si tienen una tremenda rentabilidad social y por lo tanto los subsidios al menos a la inversión pudiesen ser interesantes para poder fomentar aquello no olvidemos que no necesariamente tendría que ser subsidios que sean permanentes sino que hoy día incluso pudiesen estar focalizados solamente en la inversión y después funcionar aquellos proyectos con cuotas de precios que son bastante accesibles para poder por ejemplo destinarlo a la agricultura y con pagos efectivos desde ese punto de vista también nosotros pensamos que en coherencia con normas que tienen mayor incidencia en el potencial de reuso de agua servida se deben abordar de alguna forma de manera integral una propuesta en aquella relativa a la protección del medio ambiente para incorporar la tipificación específica de proyectos de reuso y en eso también hay ciertos objetivos que cumplir porque las normas hay que definirlas una ley que incentive también a definir esas normas para distintos usos hace que todo el sector quienes estén vinculados al desarrollo de este tipo de proyectos tengan claramente los cumplimientos normativos que hacer y por lo tanto el cuidado medio ambiente ya estaría resguardado en aquellas también en materias relativas al marco regulatorio sanitario nos parece importante modificar esas normas que exigen traspasar beneficios a proyectos de reuso tercero básicamente porque si estoy sacando una carga de cambiar de un modelo a otro y no le impongo esa carga a una sanitaria pero si efectivamente se desarrolla ese tipo de proyectos de reuso permite un desarrollo armónico en términos de que el país cambia un estándar pero no a costa de los clientes y eso nos parece un tremendo un tremendo aporte a lo que debería ser esta misma ley que ustedes están impulsando como corolario incentivar a la inversión de reuso básicamente en la urgencia en una tramitación expedita pensando en los emisores submarinos pensando que no hay ahí una discusión mayor que hacer más que incorporar ciertos elementos que nos incentiven a desarrollar este proyecto el proyecto de ley debe incentivar inversión pública privada de reuso mediante una regulación flexible que no establezca carga las cargas están más bien vinculadas a que si le decimos a la sanitaria haga esto cambie la verdad que está le está pegando al cliente y en este caso habiendo posibilidades de hacer proyectos muy específicos por región son distintos en cada región a nosotros parece que esa carga ya se incentiva mucho en hacer estos reusos estos proyectos de reuso pero no le cargamos los costos a los clientes regulados y entendemos que el camino está absolutamente llano por todo lo que tenga que ver con las aguas que van al mar ya lo hemos dicho en ese sentido evitar cargas a las familias de los servicios de agua a nosotros nos parece que aquí tenemos una tremenda oportunidad para poder evitar aquello incentivando proyectos de reuso y lo que está aguando más bien es visibilizar e incentivar los proyectos de reuso de descarga al mar y los impactos que tenga la ley la ley 382 no nos hemos referido a aguas continentales porque entendemos que ahí el problema es mayor pero creemos que aquí tenemos una tremenda oportunidad para avanzar en un ámbito en el cual hay 8,2 metros cúbicos por segundo que se lanzan al mar sin ningún destino pero que además son crecientes en términos de caudales en términos de caudales son absolutamente permanentes no tienen la fluctuación que tiene un agua continental y un agua que se está perdiendo en todo el país fundamentalmente desde la quinta región hacia el norte eso es lo que hemos trabajado en la asociación de NACADES y estamos abiertos a la consulta muchas gracias presidente muchas gracias don Fernando oímos entonces si hay interés o dudas para los señores senadores señora senadora para realizar preguntas señora Allende presidente bueno agradecer la complementación digamos que nos hace ACADES y la verdad que las dudas son las siguientes en el modelo que nos explicaba en el caso Antofagasta que ya lo dijimos hay la condición de que en el fondo es una minera que está en condiciones de financiar ese modelo cambia un poco en otras regiones donde uno no puede efectivamente contar con una minera que va a tener un uso una demanda de uso por un lado bastante prolongada y por otro lado tiene los recursos suficientes como para financiar lo que lo vuelve autosustentable en alguna medida como se nos explicó hubiese sido interesante yo entiendo que él estaba el director de CONSA o el gerente perdón de CONSA desde temprano pero hubiese sido interesante poder y en otra oportunidad yo pido que nos explique mejor cómo funciona el modelo que CONSA hizo en Atacama donde es evidente que una inversión pública muy importante y entiendo que se licitó o tienen digamos son otros actores lo que hacen los costos de operación y lo que sería interesante conocer eso entonces en términos de la tarifa porque ese es el gran punto eso fue la mayor discusión que me recuerdo hubo en Atacama para poder hacer un modelo de estas características que obviamente se necesita que la tarifa no sea traspasada directamente al usuario entonces volviendo a lo que nos interesa si ustedes ven el modelo del reuso primero yo entiendo y creo que estamos todos de acuerdo este proyecto se planteó justamente para tratar por ahora por lo menos exclusivamente a pesar de lo que nos decía el gobierno que puede ser mixto por ahora nos concentramos en las aguas que hoy día digamos tiene un tratamiento primario básico y que se van al mar que son los 8 metros cúbicos por segundo que perdemos el tema entonces cómo lograr que efectivamente porque ¿qué estoy entendiendo si no me equivoco más de acá? es como que le ponen un precio exante a esa agua y esto va a crear un cierto mercado digamos en el cual hay que encontrar actores privados que estén disponibles digamos para comprar dependiendo de esos usos es interesante pudiese ser como dice a lo mejor hay agricultores en fin que están con interés evidentemente y eso podría ser para comillas no sea exclusivamente o no sea de parte de la sanitaria y esto le significa un alto costo al usuario entonces creo que tenemos que profundizar un poquito más porque no entiendo mucho cómo realmente garantizamos que es distinto a la situación de Antofagasta por eso que quiero hacer el contraste porque Antofagasta uno entiende aparte digamos de que existe permanentemente esa demanda y permanentemente esa capacidad de recursos de financiamiento no sé si necesariamente los agricultores uno puede decir lo mismo pensando en otros actores en el modelo que nos están proponiendo entonces sería como interesante eso por un lado y por otro lado sí y por otro lado no sé si me queda totalmente claro el que cómo se combina desalización y rehuso al mismo tiempo por decirlo de alguna manera nosotros estamos en este momento concentrados como yo explicaba en el tema de este el proyecto este es para rehuso de aguas industriales que es muy necesaria en este país porque estamos completamente de acuerdo que no existe nada pero es distinto a la desalización o desalación que nosotros ya estamos tratando y que como ya expliqué estamos esperando las indicaciones del ejecutivo que están bastante avanzadas hemos formado una mesa técnica con nuestros asesores para que podamos avanzar y hay un compromiso y la primera semana de agosto vamos a empezar a tratar en particular entonces nosotros lo estamos manejando en paralelo pero diferente entonces ahí me queda una duda porque usted es como que lo involucran como un casi un solo proceso pero no no me queda tan claro digamos que eso pudiera ser así y creo que es interesante entonces que lo exploremos eso es lo que yo quería por ahora señalar ah y lo último por ahí señalaba algo que no es tan evidente por lo menos en nuestra región no hablo de Valparaíso hablo de América Latina digamos que podamos ir prescindiendo de los emisarios submarinos yo creo que pareciera ser que es una proyección que se pudiera hacer a lo mejor mundialmente en la medida que se trabaja mejor los tratamientos pero yo lo que señalaba y siempre he dicho que hasta ahora en nuestro país el tratamiento que hace la sanitaria es bastante básico claro eso significa que la tarifa no es tan la carga no es tan alta pero claro estamos aprovechando y no no hemos hecho cargo que existan tratamientos secundarios terciarios que permitirían aprovechar no solo para industria agricultura e incluso consumo humano dependiendo del tratamiento entonces quisiera que también nos explicaran un poco más para entender mejor gracias senador Allende senador Velázquez y después yo también quisiera hacer alguna consulta gracias presidente dos consultas en breve como para que pudiese precisar don Fernando a qué tipo de incentivos se refiere uno pudiese imaginar hacer su conocimiento en estos modelos pero si pudiese precisar ahí qué le atrae a ellos como empresa y en general los actores qué interesante es lo que se plantea pero a qué tipo de incentivos esto es no sé concesiones en fin y lo segundo respecto al porcentaje este 73% 73% de descarga es en cuerpos de agua superficial continentales dónde dónde se descargan esto claro pero que puede ser indicando cierto algunos sectores lugares que ellos y luego y en específico quién ocupa esas aguas y qué relación de propiedad tienen con esta presidenta alguna descripción de aquí gracias gracias senador Velázquez bueno efectivamente una de las grandes disyuntivas y por eso la disyuntiva que tenemos es si tratamos solamente agua de emisarios o tratamos esto de manera más integral con todas las aguas de reuso aquellas que son vertidas a cuerpos también de agua continental y ahí efectivamente se produce la dificultad del derecho de propiedad de los derechos de aprovechamiento de agua porque precisamente hay una duda a quién pertenecerían esos derechos porque en definitiva cuando las sanitarias vierten a los cauces continentales lo que se está produciendo allí es que muchos agricultores riegan con esa agua después y constituyen derechos eventuales entonces ahí tenemos una dificultad importante con la propiedad de esos derechos y ese es un tema que evidentemente si complejiza este proyecto si lo hacemos todos juntos entonces puede ser una alternativa separarlos también a propósito de esto mismo hay un proyecto en la comisión de agricultura que versa sobre el reuso de agua que lo van a ver hoy día incluso en la misma comisión de agricultura entonces ahí yo quiero pedirles aguas grises aguas grises pero de una u otra forma me gustaría ver la posibilidad de que pidamos que ese proyecto también sea visto después que lo vea agricultura que también sea visto por esta comisión lo vamos a pedir hoy día en la sala si usted con la venia de ustedes para que evidentemente lo podamos analizar también aquí y ver cómo complementa lo que estamos haciendo o definitivamente es algún tratamiento distinto pero creo que es un tema que le corresponde de la comisión de recursos hídricos también mi pregunta es para Acades si bien es cierto uno podría plantear que efectivamente el camino más sencillo podría ser irnos por la vía de resolver el tema del reuso de agua a través del agua que se vierte por los emisarios y eso podría desarrollar un mercado interesante donde podrían intervenir los privados y eso significa inversiones en plantas de tratamiento y que simplemente las aguas no se viertan al mar ¿cómo compatibiliza eso con el desarrollo de mercado de plantas desaladoras de multipropósito? porque evidentemente las aguas de reuso de emisarios podrían ser usadas por los agricultores y eso también son potenciales clientes de las plantas desaladoras multipropósito que podrían instalarse en regiones porque probablemente en zonas donde no hay compañías mineras que podrían hacer uso de agua desalada a través de esta planta multipropósito la agricultura se constituye en un cliente importante para esas plantas desaladoras y evidentemente el hecho de que nosotros estimulemos el reuso de las aguas de emisario podría ser un desincentivo a las plantas multipropósito desaladoras porque evidentemente no habría el volumen de clientes suficiente para darle viabilidad al funcionamiento del negocio multipropósito yo quisiera que me aclararan esa duda porque me parece importante para el caso de la región de Coquimbo que pareciera que debiera ser lo más relevante de una planta multipropósito que desale agua para todos los fines y que a lo mejor también pueda hacerse cargo de la actividad del agua del uso de las aguas residuales digamos también entonces esa consulta quisiera hacerles porque en el fondo lo que tenemos que tratar de aquí hacer es ver cómo desarrollamos mercados respecto del agua reutilizada y cómo desarrollamos mercados también para las plantas desaladoras en Atacama el asunto es meridianamente simple la empresa Econza hizo la inversión es decir era el Estado y por lo tanto lo que hizo Econza es lo que hace con la mayoría de las concesiones que tiene hacer un contrato de explotación con en este caso Aguaschañar me parece y Aguaschañar se encarga de la operación de la planta me parece y el transporte la distribución del agua y con eso no se le carga la tarifa de los usuarios finales pero si nosotros separamos el negocio por decirlo de alguna manera plantas de reuso para a través de distintos actores privados que puedan abastecer a la agricultura los separamos de las plantas multipropósitos desaladoras quizás pongamos en riesgo la posibilidad de la viabilidad financiera de las plantas desaladoras multipropósitos y tendríamos cosas bien distintas digamos entonces a no ser de que instalemos plantas desaladoras propósitos en multipropósitos en aquellos lugares donde no hay emisarios submarinos entonces eso yo quisiera que me pudiese explicar acá don Rafael o don Fernando cómo afecta un desarrollo de mercado al otro desarrollo de mercado porque en el fondo lo que estamos tratando de aquí hacer es un desarrollo de un mercado determinado que podría resolver el problema de abastecimiento de agua para distintos actores de cada una de las regiones después precisamente ya de las regiones sectas aunque también en la quinta y la cuarta se da pero con menor escala el tema del reuso de las aguas y el vertimiento a los causes continentales y ahí entramos con el derecho de propiedad y todo ello que efectivamente yo soy partidario de abordarlo de manera conjunta pero claro podemos estar un buen par de años en eso así que pero habría que ver cómo podemos que me resulta curioso que tengamos que resolver el tema de la reutilización de agua solo para algunas cosas solamente para las de emisarios que puede ser no me opongo a eso en lo absoluto pero tampoco dejaría de lado tan rápidamente lo otro que tiene que ver con la resolución del conflicto de propiedad respecto de los derechos de aprovechamiento de las aguas vertidas en cuerpos continentales y que son reutilizadas en el fondo por agricultores aguas abajo y se constituyen derechos eventuales y todo eso y ese lío continuaría digamos entonces traté de ser sucinto y claro con mi pregunta espero haberlo sido haberlo logrado así que esa es más o menos la consulta que tenemos para todos ustedes y para quien decida responder las preguntas senadora Allende me está también planteando algo más adicional compartiendo lo que usted nos ha complementado en las consultas que hemos hecho los tres senadores pero también está el tema de la calidad del agua porque es evidente que lo que se está vaciando hoy día vía emisario es como ya dije un tratamiento bien primario entonces claro si tiene menos costo pero la calidad del agua hay un tema discutible por decirlo de alguna manera y por eso mismo claro que sería deseable también poder abarcar no solo el tratamiento de aguas digamos que se van a través de los submarinos de los emisarios submarinos sino que si hubiese posibilidades también de ver en conjunto lo que se puede hacer pensando en la agricultura ahí también tenemos que ver el tema de la calidad del agua y eso también tiene costos distintos entonces también sería bueno que entendieran también la razón por la cual nosotros o sea no es solo un tema de propiedad también está la calidad del agua que eso también es lo que me interesa a mí rescatar y por eso también entender por qué hasta ahora nos hemos concentrado en el proyecto solamente en los emisarios submarinos eso sería don Rafael usted dispare primero bien muchas gracias senadores por las preguntas sí por su intermedio presidente quisiera primero referirme a algunas de las preguntas de la senadora Allende le voy a dejar a don Fernando que le responda al senador Velázquez y voy a tomar en parte también su última consulta lo primero estamos encantados digamos y nos ponemos a su disposición para poder hacer una presentación del modelo de Atacama nosotros consideramos que el fondo lo que se hizo con la planta de Nueva Atacama que efectivamente es un modelo bastante especial que tiene bastantes particularidades creemos que eventualmente se puede replicar a propósito de la construcción de saladora así que creo que es interesante y nosotros muy disponible a si ustedes nos invitan poder hacer una exposición un poco más acabada de cómo se llevó adelante ese proyecto creo que es un modelo interesante a considerar lo segundo a propósito de la demanda efectivamente en la región de Antofagasta no hay ninguna duda que existe demanda industrial por esta agua reutilizada y eso se puede replicar efectivamente en gran parte de la zona norte y centro norte eso es así yo me puedo comprometer eventualmente a generar un poco a entregarle a esta comisión información respecto de la demanda potencial que hay a propósito de esa agua reutilizada que efectivamente podría financiar las inversiones de las plantas de tratamiento ahora eso no es así efectivamente en la zona sur o sea si estamos hablando por ejemplo de los emisarios submarinos de Puerto Mont ahí es muy difícil efectivamente encontrar demanda y tendríamos en el fondo que aplicar un modelo distinto eso hay que ser claro no así en Magallanes donde efectivamente los proyectos de hidrógeno verde si podrían ser también evidentemente demanda que podría sin lugar a duda financiar las obras o en el fondo el tratamiento de las aguas es decir lo que estamos planteando y con conocimiento de causa porque efectivamente a propósito de los proyectos de desalación cuando hay digamos un interés por hacer un proyecto de desalación se acerca a esta demanda industrial agrícola en busca de cubrir su brecha hídrica y sabemos tenemos conocimiento de que la zona centro y la zona centro sur existe esa demanda para poder alimentar no solamente la antofagasta eso me refiero senadora ahora si tenemos que ser claros que en el caso de la zona sur no hay esa demanda y por lo tanto hay emisarios también submarinos en esas regiones que debiéramos buscar un sistema alternativo o derechamente ya entrar en el fondo en buscar una alza tarifaria que pudiera financiarlo a través por ejemplo de un modelo como el de Atacama a través de una inversión pública donde la planta pueda eventualmente después ser traspasado solamente los costos de operación y por eso creo que nuevamente vuelvo a lo primero que es interesante conocer más bien ese modelo a propósito de la relación y aquí un poco responder a los dos que tiene un poco que ver con la calidad del agua y la relación entre desalación y reuso nosotros lo vemos como algo secuencial no excluyente evidentemente ambas ambas fuentes de agua son complementarias no hay posibilidad de que un proyecto de reuso eventualmente desplace a un proyecto de desalación porque finalmente lo que estamos haciendo con el reuso o por así decirlo el reuso sigue dependiendo del régimen de lluvias si hoy día el 100% del abastecimiento que hay para todos los usos minero industrial sanitario son las aguas continentales lo que estamos haciendo en el fondo es reincorporar esa agua a un uso secundario pero el déficit hídrico en determinadas cuencas es tal que además del reuso necesita reincorporar nueva fuente de agua nueva agua a ese ciclo entonces evidentemente esto se plantea en términos secuenciales primero tenemos que hacernos cargo de reincorporar esa agua que estamos perdiendo que es agua salvo en el caso de Antofagasta que evidentemente ahí es una agua que proviene de la propia desaladora de Hadassah pero en general en todas las otras en todas las otras lugares donde estamos viendo estos proyectos se genera esa 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 parte secuencial que es el caso que yo le citaba un poco de Israel en Israel primero se hicieron son los campeones del reuso por así decirlo pero el régimen de lluvia aún así digamos sigue impidiendo abastecer a la demanda y por lo tanto a ese ciclo que es un ciclo más bien cerrado sigue siendo necesario incorporarle una nueva fuente de agua por lo tanto en el fondo ambas fuentes son complementarias y vienen a poder cerrar esa brecha hídrica que vemos en diversas cuencas tal vez en algunas cuencas los proyectos de reuso puedan cerrar la brecha y no sea necesario una planta actualmente urgentemente no una planta de saladora y enhorabuena no enhorabuena eso digamos eso eso es eso quiere decir que estamos siendo eficientes con nuestros recursos hídricos y por lo tanto no sería necesario y evidentemente el costo de desarrollo y de de operación de una planta de reuso es menor que el de una planta de saladora y por lo tanto eso beneficia y es más eficiente en términos sociales y en términos económicos a la utilización de nuestros recursos hídricos lo que pasa es que en algunas cuencas evidentemente con el caso de la región de Coquimbo un proyecto de reuso no va a ser suficiente para poder cerrar esa brecha hídrica o para poder abastecer tanto al consumo humano como también al uso productivo y aquí un paréntesis a propósito de lo que dice la senadora efectivamente el agua de reuso es solamente utilizable para lo que se denomina el uso secundario el uso industrial solamente yo tengo conocimiento que existe una ciudad en Estados Unidos en el estado de Texas que tiene el reuso terciario que es que son capaces de hacer el ciclo completo es decir que la reutilización del agua vuelve a incorporarse al sistema de agua potable por así decirlo pero ese uso terciario no lo tenemos todavía ni cerca en nuestro país involucra tecnologías relativamente experimentales y sobre todo no solamente porque hay muchos elementos que trae el agua que no son medidos las plantas de tratamiento miden coliformes miden una serie de vectores que están establecidos en la normativa pero no tenemos hoy día como medir por ejemplo trazas de antibiótico o trazas de microplástico ¿no? son cosas en el fondo que son elementos que hoy día no tenemos la tecnología para poder en el fondo medirlo y entender y por lo tanto tener la certeza de que podamos reincorporar esa agua al ciclo entonces consumo humano ¿no? estamos hablando de desalación no hay ninguna duda reuso estamos hablando de usos industriales que son efectivamente los que permitirían financiar estas horas de tratamiento y ahí en esos usos industriales estamos hablando de minería estamos hablando de litio estamos hablando de otros usos industriales metalúrgicos estamos hablando de agricultura efectivamente también y estamos hablando también y esto no es que olvidarlo ¿no? de ciertos usos ecológicos muchas veces también estas aguas pueden destinarse para recomponer en el fondo quebradas lagunas o incluso humedales que puedan estar siendo hoy día afectados por la propia sequía y por lo tanto también cumplen esos usos ¿no? espero haber ahí sucintamente respondido a muchas de las preguntas y le dejo ahora la palabra a don Fernando para que se refiera en particular si quiere complementarlo lo dicho por mí y también a las preguntas del senador Velázquez gracias Rafael a ver respecto a los incentivos para el desarrollo yo creo que hay distintos tipos obviamente saliéndonos un poquito del modelo o de lo que estamos haciendo en Antofagasta porque efectivamente hay autofinanciamiento lo que nosotros señalamos que efectivamente cualquier tipo de proyecto que venga para reuso no tiene esa gran virtud de tener un cliente que efectivamente te haga el financiamiento completo de la inversión y obviamente los costos de operación y por lo tanto es autofinanciable sino que en el estricto rigor lo que señalamos acá es que los incentivos deberían ser subsidios disponibles para la inversión al menos ¿por qué creemos eso? porque los costos de de CAPEX o inversión ya son bastante estándares van a la baja y en estricto rigor lo que puede hacer sustentable cualquier proyecto y eso sí que en ACAD lo tenemos bastante claro es que los costos de operación son absolutamente absorbibles por cualquier cliente a esta altura cuando hablo cualquier cliente incluso nos atrevemos a decir como asociación que hay muchos cultivos ya tanto de verduras como de frutas que efectivamente son factibles de absorber tarifas para riego específicamente por lo tanto y lo digo porque un proyecto de reuso tiene costos de operación del orden de 0.2 centavos de 0.2 dólares por metro cúbico lo cual es un precio muy bajo hay cultivos que aguantan hasta 0.6 no solo la mayor cantidad pero aguantarían hasta 0.5 entonces por lo tanto estamos hablando de que en algunas estudios muy pequeños que hemos hecho de disponibilidad de pago al menos que tenemos en Econza y hemos compartido en algunos casos efectivamente en la cuarta región por ejemplo sabemos que eso es ya hace un buen tiempo habiendo disponibilidad de pago se podría compatibilizar entonces ¿qué es lo que estamos señalando nosotros? no dejar esa puerta abierta perdón dejar esa puerta abierta no dejarla cerrada en términos de compatibilizar el financiamiento y los incentivos que eventualmente pueda tener un proyecto como este desde el Estado ¿ya? obviamente es caso a caso no es una cosa en general un valor que uno pudiese dar porque va a tener que ver con los destinos desde el punto de vista de las descargas ejemplo de descarga hay muchas a cuerpos superficiales continentales ríos esteros lagunas lagos en fin tal como señalaba el presidente de la comisión el senador de la comisión ahí tenemos un problema importante porque todas las aguas que se vierten hacia algún cuerpo superficial continental como un río por ejemplo las aguas abajo hay ocupaciones la sección 1 generalmente no tiene problema las secciones que van más cercanas hacia el mar son las que reclaman porque efectivamente si yo le saco esa agua las reutilizase por otro por otro lado se provocaría un desbalance en el el balance hídrico que tiene todo río en términos de o cuerpo superficial cualquiera sea por pequeño que sea digamos ante sacarle un gran caudal que efectivamente me aporta a derechos de agua ya otorgada entonces ahí hay un ustedes lo habrán visto muchas veces digamos ya en algunas presentaciones anteriores o en algunos temas que hayan visto con derechos de agua que efectivamente hay un tremendo problema desde el punto de vista de la compatibilidad de reuso y aguas servidas o desaladoras si estamos totalmente de acuerdo con acá compartimos todos los análisis que hizo que ha hecho Rafael solo decir que efectivamente por qué decimos que son muy compatibles y no circunluyentes porque hay una planificación que uno debiese tener en consideración efectivamente ambos proyectos inclusive siendo en paralelo tienen virtudes y grandes ventajas para algunos usos y para otros no claramente agua de reuso es un agua muy compatible para el riego y por lo tanto hay una disponibilidad importante que hacer para el riego nosotros creemos que con subsidios menores como se señaló simplemente para la inversión la operación es absolutamente absorbible por cualquier cliente que eventualmente pueda llegar a poder utilizar esas aguas dicho eso siempre hay un balance que efectivamente uno requiere y por eso lo señalamos desde el punto de vista del ciclo del agua el cierre del ciclo del agua dicho por expertos y ya con con mucha con harto tiempo digamos desarrollando esto en otros países por cierto se cierra con desaladuras porque efectivamente las lluvias ya nos da los usos intensivos que son crecientes no olvidemos que la demanda sigue siendo creciente hacen que en el mediano y largo plazo también uno necesite finalmente un fusible tan relevante como hoy día es una solución estructural como la de como la de una desaladora dicho sea de paso lo que hicimos en Atacama efectivamente fue que el estado puso los recursos para que la inversión no pueda ser traspasada a tarifa y en ese sentido lo relevante estuvo ahí como se hizo a posterior en términos de hacer compatible que solo los costos de operación sean traspasados de los clientes y en una línea bastante en una aplicación bastante moderada en el tiempo bueno podríamos conversarlo latamente pero efectivamente también utilizamos una fórmula dentro de la cual no olvidemos también que están las leyes sanitarias la ley sanitaria la ley general de servicios sanitarios la 382 que haciéndolo compatible la superintendencia estableció cierto rango digamos de uso de una asaladora lo cual yo creo que utilizaría en cualquier parte y en la medida en que pueda utilizarla como una fuente más dentro del global de la fuente que abastecen a ciertos sistemas pensando en ese gran sistema de Atacama que parte ese sistema esa planta abastece desde tierra amarilla pasando por Copiapó Caldera y Chañaral y solo un porcentaje de las aguas provienen de la de la desaladora lo cual hace incompatible un costo un costo tan alto digamos de ir incorporándolo paulatinamente como uso bueno podríamos hablar mucho al respecto pero lo esencial es que la inversión no fue traspasada al cliente porque si no los efectos hubiesen sido al menos de por solo la inversión un 40% de aumento de la tarifa cuando decimos compatibilidad entre reuso y y desaladora es que reuso por cierto es lo más compatible para iniciar un 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 proyecto recordemos que el agua para riego necesita de costos adicionales para la desaladora generalmente por presidencia de boro en Chile al menos y ese es un costo que que obviamente no favorece pero si establece ciertas condiciones para poder tenerlas en cuenta a la hora de de hacer proyectos específicos de multi multiuso eso me quedo con eso la verdad que estamos desarrollando este tipo de proyectos de reuso en un área en la cual se puede nacer por este financiamiento creemos firmemente que es posible desarrollarlos incentivarlos y cuando decimos incentivarlos básicamente entendiendo que el estado tendría que poner la mano ahí en algún caso para poder hacer compatible una inversión ya que no sea compatible con solamente traspasar costos de operación lo cual hace el desarrollo sustentable en el largo plazo muy compatible eso muchas gracias muchas gracias don presidente don rafael adelante solamente una pequeña complementación a propósito de su comentario yo soy abogado y me inclino también mi inclinación natural es a generar una regulación integral yo comparto un poco su perspectiva que hace más sentido desde el punto de vista de coherencia regulatoria generar una normativa que pueda hacerse cargo tanto del reuso de las aguas de los emisarios submarinos como también de las aguas que sean vertidas en los cuerpos de aguas superficiales yo creo que la razón en el fondo para poder separarlo es básicamente la urgencia de esto como usted bien decía una regulación integral probablemente va a tardar muchísimo más y hay regiones de nuestro país y hay proyectos también que están en el fondo de formación que no pueden demorarse mucho más entonces creo que la urgencia de la situación hídrica de muchas regiones permite o justifica la posibilidad de separar un poco estas dos regulaciones y tratar de abocarse en una primera etapa en esto que estamos planteando que son los cuerpos de agua submarino y después dejar para una discusión probablemente más profunda que involucra a muchos más actores que van a tener en el fondo intereses contrapuestos y que va a ser una tarea legislativa más compleja dejar en el fondo en una segunda etapa ese otro mundo y simplemente decir y con esto termino a propósito de esta complementaridad entre la desalación y el reuso básicamente la única por así decirlo diferencia que tiene la desalación respecto al reuso es la seguridad la seguridad que ofrece la garantía de tener un suministro que no dependa de los regímenes de la lluvia en el caso del reuso si bien es cierto es la reutilización de esa agua la disponibilidad de esa agua sigue dependiendo evidentemente del régimen de lluvia y por lo tanto no tiene esa cualidad que tiene la desalación en cuanto a garantizar un suministro que es esencial para ciertas actividades para que puedan en el fondo desarrollarse y proyectarse a 10-15 años con independencia de lo que es el régimen de lluvia eso muchas gracias muchas gracias don Rafael muchas gracias don Fernando estimados senadores senadora la próxima semana tenemos ya la posibilidad de ver el tema lo más larga así que eso nos permitiría yo creo que yo destinaría la sesión completa no sé completa con todos los actores para ver el tema de lo más larga la siguiente tenemos distrital o regional perdón y la primera semana de agosto podríamos tener lo relacionado con desalación no sé cómo va el comité técnico de desalación creo que partieron recién esta semana de reutilización partió esta semana a partir de mañana y desalación está avanzando ya y estaríamos listos como para para ver la primera semana de agosto algo de desalación o apuramos el tranco con reuso con reuso con desalación perfecto una desalación breve presentación inicial digamos ya para fijar un poquito la ruta legislativa de los próximos cuatro semanas y nosotros nos podemos organizar bien y también nuestros asesores entonces la próxima semana lo más larga con todos los actores invitados al respecto la secretaría se encarga de hacer las citaciones correspondientes semana siguiente regional primera semana de agosto vamos con el avance de desalación en caso de que haya dificultades podríamos pedirles quizás que nos mostraran en el modelo de Atacama aquí pero ojalá vinieran para acá con detalle con todo lo de CONSA en caso de que no estemos listos con desalación y avanzaríamos después a la segunda semana de agosto con desalación en caso de que no estén listos para la primera semana de agosto y rehúso ¿cuánto estiman ustedes que podríamos tener ya? en la primera reunión para tener recién mañana mañana ahí van a saber recién entonces ya perfecto ya entonces ese sería el derroteo para las próximas cuatro semanas de esta comisión por haberse cumplido perdón señor secretario señor presidente respecto de este proyecto que estamos viendo hoy día como no es de aquellos que son objeto de discusión general y particular habría que resolver si es que la comisión solicita la autorización de la sala para discutir en general y particular lo que aparecería como bastante lógico toda vez que la mesa técnica va a ser una propuesta de texto lo que permitiría en el evento de discutir en general y particular enviar a la sala un proyecto más depurado entonces si le parece sorpresidente la comisión se lo estima podrían acordar que se solicite a la sala la autorización para discutir este proyecto en general y en particular perfecto y ahí adicionalmente eso también lo que había conversado recién de pedir a la sala que el proyecto de aguas grises bueno aguas grises es agua de reuso es decir es un problema de especie género digamos en el fondo las aguas grises las aguas negras son todas aguas residuales son todas aguas de reuso por lo tanto bajo ese concepto me atrevería a pedirle a la sala con la anuencia de todos ustedes de que efectivamente pudiésemos pedir que después que se vea en agricultura ese proyecto pase también a la comisión de recursos hídricos para hacer esos dos pedidos hoy día a primera hora en la sala ¿les parece acordado eso? se acuerda entonces ambos temas entonces usted prepara la minutita ahí para la ayuda de memoria para poder pedir bien las cosas y no equivocarme senadora Allende perdona pero creo bueno creo que se lo pregunté al gerente de CONSA pero de todas maneras es como como son parte de las mismas perdón creo que le pregunté al gerente de CONSA y creo que no alcanzo a responder pero como son parte de la misma están asociados de alguna manera con ustedes quería saber más detalle con ustedes se refirieron proyectos en la región de Valparaíso se están refiriendo en la Ligua se están refiriendo a un actual proyecto que está teniendo algunos problemas en Quintero si me pudiesen entrar en más detalle o si nos pudiesen mandar más detalle por favor se lo agradecería si con gusto lo que nosotros lo único que nosotros no hemos intervenido no hemos intervenido en ningún proyecto en la quinta región porque no no es nuestra zona de concesión entre paréntesis también tenemos alguna restricción ahí lo que nosotros hemos aportado es en en la zona de Petorca que se ha querido impulsar un proyecto de desalación básicamente lo que nosotros hemos hecho es traspasarle la experiencia que hicimos en Atacama con el desarrollo de una planta desaladora y que significan todos los elementos necesarios para impulsar un proyecto como este ese es nuestro aporte muchas gracias presidente eso reafirma la importancia que podamos ver en detalle aquí me gustaría que nos dieran todo lo de Atacama porque es una tremenda experiencia es necesario digamos revisarla a fondo porque efectivamente puede ser una buena alternativa bueno nosotros totalmente disponibles senadora muchas gracias Fernando Rafael agradecer la asistencia a esta comisión y por haberse cumplido el objeto de esta se levanta y por haberse cumplido la asistencia y por haberse cumplido la asistencia y por haberse cumplido y por haberse cumplido la asistencia y por haberse cumplido y por haberse cumplido y por haberse cumplido